Peligro, el grupo Estás gastando mi vida, no te importa mi dolor Y me das todos los días, agua seca de tu amor Es hora que consideres y que me trates mejor Tú ya no soy un juguete, tengo piel y corazón Con tu genio insoportable, ya no te puedo entender Siento ganas de marcharme y de no volverte a ver Pero después me acaricias, te adueñas de mi calor Para ti parece un juego, lo que para mí es amor Es un veneno, tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero para poder vivir Es un veneno, tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero para poder vivir Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán mil años Lejos de tu amor, tal vez por castigo he de enamorarme No dijiste adiós, ninguna palabra y ningún consuelo Hoy te digo adiós, no guardo rencor porque te marchaste No voy a llorar, no voy a llorar tu adiós, no voy a llorar tu adiós No voy a llorar tu adiós, no voy a llorar tu adiós Lejos ya estás de mí, sé que llorarás también Sé que llorarás también, siempre al recordar mi amor Grupo Peligro, para ti mami ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no me das ni un poquito Cuando yo te miro te hace nada y ciego nada Pero mi amor, tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existes tú Ella, que al sol que le toquen baila Borra con un viador que caiga Ni le duelen las camillas Vibra desde el pelo a las rodillas Y es tan bello su meneo Que lo veo y no lo creo Con paso fino, con paso fino Con paso fino canta Con paso fino yo solo bailo Con paso fino Con paso fino dice Con paso fino canta Con paso fino yo solo bailo Con paso fino Música Quiero ponerme a beber, un cigarrillo fumar A la mujer que mató mis sentimientos iré a buscar Tú no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor, te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa, flor hermosa que algún día se marchitará Música Ya verás Como tú Algún día llorando Me pedirás perdón Y verás Como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Sigue así burlándote de mí Que ya pagarás este dolor Con más dolor Música Y cuando llegue el día Al verte en las rodillas Me burlaré de ti Música Será la revacha de mi amor Así como me has hecho sufrir Vas a sufrir Música Y aunque me veas llorando Y aunque te veas llorando Te gritaré que no Música 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 Gracias.